del futuro, llegó la mujer del futuro, qué alegría. Hoy es el día número 4 del reto de 45 días, donde estamos trabajando qué herramientas utilizar para sobrevivir corten, 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 nos vamos a repetir hola mujeres del futuro, llegó la mujer del futuro qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis del coronavirus este va a ser nuestro taller hoy vamos a trabajar con eso, pero el título del taller especialmente de hoy es ojo, ojo muchachas, ojo con la salud mental ojo que se me enloquecen, ojo con eso porque es que estoy viendo un pánico muy, muy, digamos hay demasiado estrés, hay demasiado pánico hay demasiada angustia y eso nos lleva a ser obsesivos en nuestros comportamientos y entonces tenemos que aprender a tener esa buena salud mental entonces, título de hoy ojo a tu salud mental ojo a tu salud mental bueno, iba, iba, como decimos nosotros ese es el título sin embargo, me gustaría decirte ojo a tu salud mental en esta cuarentena del coronavirus 19 porque, pues queremos, obviamente, queremos aprovechar esta cuaresma queremos aprovechar esta coronavirus es una oportunidad y quiero que aprendamos a mirar las cosas coronavirus en lugar la mejor crisis para ver la oportunidad de colocarme la corona de fe esa es, digamos voy a cambiar mi percepción estamos trabajando precisamente en el blog de ayer hablábamos de cambiar esa cambiar esa percepción la percepción es la forma como ves las cosas que estoy mirando ay, velo aquí acá está ayer precisamente en el en el blog de ayer y en el taller de ayer que te lo invito te invito a que lo veas en ese taller quiero hacer un resumencito del taller de ayer para que ahí está te lo coloqué aquí debajo del link para que para que vamos vamos relacionando los conceptos y podamos saber que en esta crisis es la mejor oportunidad cambia tu percepción cambia la forma de ver las cosas y vimos cómo acumular terceros tesoros en este tiempo de cuarentena eso fue lo que nosotros vimos y como no esto no es denme un segundito que es que estoy pasando un link aquí y este no era discúlpenme bueno cuéntenme quién está por ahí hola cómo estás bienvenidas yo sé que en sus países ya es cambiamos la hora aquí en eeuu son las 11 pero de igual manera me gustaría saber quiénes están en vivo si me dicen hola cómo estás desde dónde nos ves y vamos a hacer un pequeño resumen de el taller de ayer ayer que vimos vimos que en la no ves las cosas tú tienes una proyección del mundo y el mundo lo ves de acuerdo a tus programas entonces vimos que hay una oportunidad y que podemos ver la crisis como una gran oportunidad sin embargo sabemos que la salud mental se afecta entonces hablábamos de lo siguiente el miedo y la incertidumbre entran al cerebro y se activa una parte que en neurociencia llamamos cerebro reptiliano y ese es el que controla el comportamiento el pensamiento controla absolutamente todo en este momento de crisis entonces como ese cerebro está en control tiene incertidumbre tiene miedo y es normal no es que no vamos a tener miedo claro que vamos a tener miedo como no vamos a tener miedo si afuera en la calle para nuestro cerebro para nuestra mente ese coronavirus se llama un león un animal que nos va a atacar claro que vamos a claro que vamos a sentir ese miedo esa angustia ese terror y nos toca decir oh my god listo hay un león afuera no podemos salir corriendo porque nos ataca demasiado no podemos atacar porque ahí somos frágiles y somos débiles como lo hablábamos anteriormente el ser humano tiene una fragilidad infinita infinita somos tan frágiles a veces nos creemos dueños del mundo pero la verdad es que ahorita nos han dado un golpe golpe bajo decimos esto es un golpe un golpe bajo hola luz como estás que gusto entonces vemos que el miedo y la incertidumbre se entran al cerebro y se activa una parte que en neurociencia llamamos cerebro reptiliano la percepción es la forma como ve las cosas entonces ojo con la salud mental nosotras que estamos aprendiendo estamos aprendiendo que en esta crisis podemos verla de otra manera de acuerdo a la percepción que es la forma como ve las cosas y sabemos que vemos las cosas no con estos dos ojos sino con nuestros programas de acuerdo a la hambruna que vivieron nuestros ancestros de acuerdo de si nuestros ancestros vivieron o no en guerra si nuestros ancestros vienen con hambre sufrieron en la guerra de acuerdo a nuestra infancia nuestra niñez a como estuvimos en el vientre de nuestra madre de acuerdo a nuestro árbol nosotros reaccionamos o de acuerdo a nuestra vivencia por ejemplo yo colombiana de Medellín de un pueblo Ituango entonces me gustaría que también te hicieras la pregunta ¿de dónde vengo yo? ¿yo qué he vivido? y vamos a activar esa salud mental y vamos a empezar a decir bueno voy a tener una mejor salud mental en esta crisis no es la primera crisis que nos ocurre mujeres no es la primera crisis si ustedes se fijan cada una de ustedes ha vivido una crisis en sus vidas esta no es la primera lo que pasa es que como hay más noticias como hay más acceso al internet nos creemos que es la primera crisis que hemos vivido y no es así entonces vamos a tener en cuenta una cosa que a mí y siempre la menciono voy a partir de un hecho y me voy a decir me voy a poner esa yo tengo yo elijo ponerme la corona de miedo o la corona de fe ¿cuál elijo? tengo dos coronas una sola cabeza usted elige que corona ponerse aquí no hay otro responsable aquí no hay otra persona que le pueda poner a usted la corona en su cabeza ¿quién elige qué corona ponerse? ¿tú qué corona eliges ponerte? yo sé que no tengo una corona física pero usted se la puede imaginar física ¿qué corona quiere? ¿la corona del yo soy miedo? ¿yo soy incoherencia? ¿yo soy inconsciencia? ¿o te quieres poner la corona de yo soy coherencia y yo soy fe y yo soy coherencia y conciencia ¿yo cuál quiero ponerme? no tengo sino una sola cabeza y tengo dos opciones esa es la vida la vida siempre siempre te da dos opciones gracias a Dios Dios es lindo y te da el beneficio del miedo o el beneficio de de la fe ahora pregunto ¿el miedo es bueno o es malo? no me importa el miedo me salva de que me coma el león ya estamos en la casa ya estamos a salvo ojo con la salud mental ya estamos a salvo ojo con la salud mental a usted no se la va a comer el león mientras usted permanezca resguardada en la cueva y esta es casa esta casa hoy en el siglo XXI en la cueva ¿cuál es el animal? es el virus que nos va a atacar ¿qué es lo más importante muchachas en este nuevo tiempo del año 2020? ¿sabe qué es lo más importante? ¿usted quiere saber qué es lo más importante? hola mi muñeca hermosa ¿cómo está mi luz? ¿cómo está mi Luisa? ¿dónde está Ana María? ¿dónde está Isadora? qué rico que estén aquí Viviana y todas Estela y todas ustedes mujeres del futuro acumule tesoros durante la cuarentena vamos a acumular tesoros en la cuarentena vamos a activar nuestros talentos vamos a empezar pues yo estoy más contenta muchachas de verdad de verdad que estoy muy contenta estos son unos nuevos tiempos no se le olvide no se le olvide que estamos en nuevos tiempos y esos nuevos tiempos tenemos que aprovecharlos tenemos que aprovechar este ay denme un segundo nuevo tiempo 2020 bienvenido el 2020 el año del equilibrio en serio claro no le parece poquito equilibrio este tan bacano yo estoy muy contenta yo estoy muy feliz yo estoy feliz sí yo estoy muy feliz nuevo tiempo 2020 2020 esto es un nuevo tiempo este es el tiempo de la conexión el tiempo del equilibrio el tiempo del amor el tiempo de la solidaridad es el nuevo tiempo qué emoción qué emoción ustedes no están muy contentas muchachas de estar en este nuevo tiempo yo sí estoy muy feliz me siento bendecida y agradecida ok bueno hasta este momento qué has aprendido ya llevamos 12 minutos donde hemos aprendido varias cosas hermosa recuerdo que Dios nos cubre con su manto de alegría exactamente quiero que sepan primera premisa Dios es que voy a escribir y y se me me te iré donde no es primera premisa Dios es dueño del futuro no se le olvide pilas pues vamos a ver vamos a ver y si Dios es dueño del futuro ¿a qué le temo? el día que más temo en ti confío listo ojo con la salud mental entonces de acuerdo a eso vamos a estamos educándonos positivamente muchachas estamos educándonos positivamente esa es una cosa que tenemos que yo quiero hacer una educar educándonos educar educándonos positivamente vamos a solamente nos vamos a enfocar en lo bueno positivo hermoso para que podamos elevar nuestra vibración y podamos tener una mejor salud mental porque hoy estaba viendo muchachas una un un video yo sé que era una broma y me gustó mucho y lo compartí porque nos volvemos obsesivos con las acciones diarias de la salud entonces el jabón y si cojo esto entonces esto ya está infectado y entonces si cojo esto está infectado el marido está infectado el hijo está infectado todo el mundo está infectado yo ya no quiero hablar usted sabe qué se siente ese cerebro donde nos metieron en la cabeza que ese virus infecta absolutamente todo y se apodera de nosotros la corona de virus y con esta corona de virus ya no podemos ni respirar porque el aire está infectado el que llega por aquí por la casa está infectado el vaso si lo cogí y tomé agua y luego le digo Luisa tómate un poquito de agua y el mismo dice Luisa gracias acabé de tomar agua en la casa y yo pero bobita vení tomate un poquito y Luisa dice no no ni loca que fuera entonces definitivamente obvio que nos vamos a a a nos volvemos paranoicos tenemos que controlar la mente para no crear un futuro descontrol eso lo hablamos ayer y eso lo repetimos hoy porque en la medida en que nosotros hablamos las cosas y las volvemos a repetir creamos nuevas redes neuronales y así de esa manera aprendemos cómo cómo crear nuevos tesoros cómo fortalecer nuestra mente entonces vamos a ir entendiendo esta parte hoy nos vamos a enfocar en unos tips para tener buena salud y yo como vivo en el cielo como yo vivo en el paraíso me levanté a las 4 de la mañana pues si yo ya vivo en el cielo mira es que yo te hago una pregunta si vivieras en el cielo el cielo que es es mi casa el cielo que es es mi esposo el cielo que es es mi hijo el cielo que es es tener la oportunidad de levantarme a las 4 de la mañana qué rico levantarme a las 4 de la mañana qué emoción estar en esta cuarentena gracias a Dios yo antes de nacer Dios ya me había elegido y me había preparado para este momento y estoy muy feliz estoy muy feliz bendecida y agradecida porque vivir y aprender a vivir en cuarentena yo creo que es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado hola Viviana hola Roger ¿cómo estás? qué gusto ok entonces me gustaría hoy vamos a hablar de unos tips muchachas miren lo que hice hoy una una foto es que me me puse a pensar a ver Marimelta tú vives en el cielo tú vives en un nuevo tiempo que es un nuevo tiempo donde está el equilibrio un nuevo tiempo donde lo único que yo tengo que hacer es desarrollar mis talentos y confiar en que Dios es el dueño del futuro y yo ya vivo en el cielo yo ya nací en el espíritu de Dios yo elegí nacer en el espíritu de Dios hace dos años y si yo ya vivo en el cielo pues en el cielo no levantamos a las cuatro de la mañana y a que María Imelda pues hacer lo que tú amas sin afán y yo no sabía que me gustaba tanto dibujar y yo no sabía que yo que yo tenía este talento y y hacerlo pero esto tiene un sentido cuando usted lo hace con una con un fin y con una intención entonces tú tienes unos talentos déme un segundito yo voy concretando esta esta que acabo que acabo de decir Dios mío ¿dónde está? muchas ya es que tengo una un mouse y tengo unas computadoras y se me pierden y me embolato no sé dónde estoy eh si ese cuadro está precioso divino gracias a ver ¿qué fue lo que dije? cuando 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 vives en el cielo estoy cambiando la percepción ¿ok? estoy cambiando la percepción estoy en la tierra pero yo vivo en el cielo con los pies en la tierra entonces cuando tú vives en el cielo cuando tú vives en el cielo con los pies en la tierra cuando tú vives en el cielo con los pies en la tierra, te levantas a las cuatro de la mañana, ay no Marimelda, no Marimelda, no me diga eso, sí mi amor, cuando tú vives en el cielo, con los pies en la tierra, te levantas a las cuatro de la mañana, no, pero si vivimos en el paraíso, ¿cómo así? Si todo es divino y hermoso para levantarse, para mirar tanta belleza, tanta hermosura, ¿qué se va a quedar durmiendo? Si usted ya durmió en la tierra, en el cielo es donde despertamos, levántate de ese sueño mujer, me levanto a las cuatro de la mañana, para desarrollar mis talentos, para buscar, a ver mujer, me gustaría que pensaras, a ver mujer, a ver mujer, tú eres buena para algo, mujer, tú eres, mujer, tú eres buena, muy buena para algo, algo que, algo que amabas hacer, amabas hacer cuando estabas pequeña, que amabas hacer cuando eras pequeña, a mí me gustaba dibujar, yo me acuerdo, que a mí me gustaba dibujar, y esta mañana me levanté a las cuatro de la mañana, sí señora, me levanté a las cuatro de la mañana, y entonces, es que estoy leyendo lo que me están escribiendo muchachas, que estoy mirando por este lado, llegó Adriana, qué emoción, llegó Adriana, tan lindas estas mujeres hermosas, bueno, entonces, me levanté a las cuatro de la mañana, y yo decía, a ver, nos estamos enloqueciendo aquí, encerrados en estas cuatro paredes, con esta loca que está haciendo y creando futuros de, oh my God, qué futuros tan peligrosos, qué tips le diera yo a estas mujeres, para que tengan una buena salud mental, Señor, ayúdame, ilumíname, para yo poder hacer algo, y cómo lo hago, qué herramientas uso, porque a veces me siento, como, como que no sé cómo ayudarles, y le pido a Dios que me ilumine, que me llene de sabiduría, que me dé, y yo tengo todo para hacerlo, porque yo estoy diseñada para eso, pero se me había olvidado, porque vivo con mucho afán de cosas que, que, que perecen, que, cosas que son banales, cosas que no tienen sentido, entonces me levanté, me dio dificultad, les cuento la verdad, o sea, si quieren chisme, muchachas, chisme, chisme, hermosas, hay muchas mujeres en cama, esperando la palabra de nosotros, para levantarlas, por favor, compartan este video, muchachas, miren, eh, ya me di cuenta, que no es para que me vean, porque yo ya no necesito que me vean, ya esa parte de necesidad de valoración, esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de que llegar, ay, mira la brillantea, no, eso ya, yo ya no, es que yo ya ni, ni, eso ni me interesa, porque ya me di cuenta que realmente cuando estás en el cielo, cuando tú tienes tu mente en el cielo, y pones los pies a la tierra, lo que haces es que bajas la energía de Dios a la tierra, y que bajas la energía de Dios, y te ponen la corona de la fe, y tú tienes unos talentos, Luisa, con esos mercados, por favor, Luisa, me puedes poner tu, tu flyer aquí debajo del video, para que la gente también pueda ayudar a dar esos mercados a la gente que está en la calle, que no puede trabajar, porque si salen, el león se las va a comer, y la única fuente de ingreso que tienen era salir a la calle a vender, a los vendedores ambulantes, entonces Luisa tiene una, un talento que es de servir a la comunidad con su fundación Vivir para el Otro, y entonces Luz tiene un talento que es ser coach en fitness, y ahora nos está enseñando cómo hacer ejercicios en la casa, y entonces Viviana tiene un talento que tiene una Lola, la cacerola, que nos está haciendo reír, y entonces Adriana tiene otro talento que también nos ayuda con su talento, entonces muchachas, ¿qué nos pasa? Yo sé que Dios, a mí me dio este, no sabía, y no encontraba una manera, y ya estoy valorando mis dibujos, antes no los valoraba, hoy la primera vez, muchachas, bueno, yo sé que yo subo las fotos ahí al Facebook, exactamente, exactamente, entonces, mujer, hazte esta pregunta, mujer, ¿para qué eres buena? Hágase esta pregunta, mujer, hágase esa pregunta, mujer, hágase esta otra pregunta, piensa en esto, algo, algo que amabas, piensa, algo que yo amaba, algo que amabas hacer cuando eras pequeña, tenemos una cuarentena, ayer habíamos hablado, la cuarentena es un cambio, cambio fundamental, tal, entonces, hoy, empecé a buscar, los tips para una buena salud mental, y encontré, primero, tener fe, la fe, es la certeza, es la esperanza, de lo que, de, se me enreda la lengua, vuélvalo a decir, ok, respire profundo, y tome agua, listo, calmada, que no la va, no viene el león a comérsela, respire profundo, y entregue la información, me hace el favor, esto está en Santiago, en la Biblia, ok, está en Santiago, ay, si Santiago es hermoso, yo amo a Santiago, además de que es mi hijo, que le puse el nombre de Santiago, pero, eso lo saqué, esa información, la saqué de acá, está en, en Santiago, y está, en, 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 esto está, en el versículo 1, de Santiago, Santiago 1, saqué el resumen, que resumen hice, hice esta belleza, de resumen, bravo, feliz, ah, el link de la fundación, ya te lo voy a pasar, muchachas, necesitamos, ayuda, para la fundación, vivir para el otro, para que la fundación, pueda ayudar, faltan, ya, hay una, ya, hay una parte, que, que ya se ha conseguido, pero, falta más dinero, porque, la idea es, el, el compromiso es, el hambre, no espera, que la crisis, nos una, como humanidad, oiganme pues, el hambre, no espera, el hambre, no espera, el hambre, no espera, mi amor, que la crisis, que la crisis, nos una, como una, una humanidad, tú sabes, los talentos, que tiene, esta mujer, Luisa, entonces, vamos a, aprovechar, para tener, una buena salud mental, ojo con la salud mental, esto está en Santiago, Santiago capítulo, Santiago 1, y, y, y le pedí a Dios, y yo le dije, Dios, ayúdame, porque es que yo a veces me pierdo, y buscamos, nos metemos a buscar, por fuera, de nosotros, las cosas, y, y sabiendo que están aquí, en la Biblia, pero como no nos enseñaron, a leer la Biblia, porque eso nos hace religiosos, eso nos hace, las carmelitas, de no sé dónde, eso nos hace, testigas de Jehová, eso nos hace, o sea, tengo un problema, entonces, no, no, no quiero, entrar a la Biblia, yo necesito, otra cosa diferente, pero resulta que aquí, estaba la respuesta, y la respuesta, las tienes también tú, dentro de ti, solo que tienes que conectarte, contigo, y para eso, en la cuarentena, la cuarentena es, para que nos conectemos, con nosotros mismos, para que haya un cambio, fundamental, en nuestra vida, y en nuestra existencia, y gracias a Dios, estamos en cuarentena, obligada, me encanta, tener fe, primer principio, tener fe, primer tip, tener fe, tener fe, tener la certeza, también ahí, habíamos hablado, de que tener fe, es tener la certeza, de que lo que yo no veo, con estos dos ojos, va a suceder, que voy a tener, un futuro brillante, Dios es el dueño, del futuro, y yo me pongo, la corona de fe, y yo sé, que de esto, vamos a salir bien, porque este es un nuevo tiempo, y nosotras, las mujeres, que hemos estado trabajando, en esta escuela cuántica mía, estamos preparadas, para este diluvio, así como Noé, que llegó, y organizó la barca, y metió todos los animalitos, así nosotras, nos hemos ido preparando, para tener la fuerza, y tener la salud mental, para poderle ayudar, a esta gente, que está tan desprotegida, el tiempo, es tiempo, de dar esperanza, es tiempo, de dar fortaleza, es ser luz, en medio de la oscuridad, eso es, ya estamos listas, ya estamos preparadas, yo por eso, cuando estaba en el infierno, que me da hasta escalofrío, y sufrí tanto, por eso, cuando uno está en el infierno, sufre, cuando uno está en el infierno, está con el miedo, hacia mil, cuando uno está en el infierno, piensa que se va a morir, de hambre, piensa que se va a morir, de frío, piensa, no, y resulta que, para eso, estamos nosotras, para dar, esa esperanza, para decirle a la gente, tenga fe, tranquilo, que Dios existe, y Dios es bueno, y Dios nos ha preparado, a nosotras, porque en este momento, es momento de dar, por eso doy, pero yo, a mí me decían, que yo daba, y era desvalorizada, y ya me di cuenta, hoy, comprobé, que dar, no es estar desvalorizada, ya comprobé, que dar mis talentos, no es, estar desvalorizada, ni tener baja autoestima, porque, estaba encausulada, en un programa, que se llama, el que da, tiene baja autoestima, tú das, tiene baja autoestima, ahora, yo hago una pregunta, y, y me gusta, que toquemos ese tema, que nadie me lo está diciendo, pues, yo lo tengo que decir, los médicos, nosotros, nosotros nos, fajamos, estudiamos, vamos a la universidad, y somos médicos, hoy, usted paga la medicina, y tiene coronavirus, y no lo atiende, entonces, cuál es el, la, la, o sea, hoy leí algo, muchachas, que, quiero leérselos, pero, primero, voy a leer los tips, esperen y verán, que es que yo quiero, hacer todo a la vez, y no puedo, para poder que les quede esto, le voy a, le, esto va a quedar en el blog, esta foto, y la pueden descargar, la voy a, a subir, para que la puedan descargar, porque, el, el cerebro, aprende, más fácil, de una manera, mental, entonces, tengo fe, tengo esperanza, tengo la esperanza, de que esto se va a solucionar, y Dios, si existe, tan existe, que aquí estamos nosotras vivas, gracias, a Dios, porque Dios, es vida, y porque lo más, importante, en este momento, es, tu vida, y tu cuerpo, no hay nada, más importante, ya no es importante el dinero, ya no es importante, la, la, las, todas las cosas, ya, cálmense, que lo importante, es su vida, y su cuerpo, y pílame al favor, y pílame, con esto, que tenemos que hacer, hoy, que hoy, es el futuro, llegó el futuro, llegó el nuevo tiempo, bravo, para eso, estábamos trabajando, Luisa, eso, Luisa, eso, Luisa, Luisa, y yo, nos estamos preparando, hace dos años, para esta cuarentena, creando, hasta a veces, nos cascamos, y nos pegamos, y todo, hace dos años, nos estamos preparando, para esta cuarentena, que hermosura, para hoy, poder entender, para qué, estamos hechos, nosotras, sabe, para qué, sabe, que tiene que hacer, una cosa, es tener, y ya me entendí, que lo único, que tengo que tener, en esta vida, es fe, y yo pensaba, que tenía que tener, casa, carro, beca, marido, plata, dinero, y hoy, el dinero, ya no sirve, porque no se pueden, ir a comprar, al mercado, a no mentiras, que el dinero, si sirve, porque podemos regalar, para que compren, un mercado, no Marinelda, el dinero, si es muy rico, porque con el dinero, vamos a ir a comprar, el mercado, que pecado, toda esa gente, porque todavía, no estamos, como en el cielo, que en el cielo, ya no está, la energía del dinero, pero vivimos, los con los pies, en la tierra, entonces, en la tierra, si existe el dinero, pero ahora, como no hay, porque los, ellos no pueden salir, a vender, y el talento de ellos, es vender, en las calles, y no pueden salir, porque el león, se los come, nosotras, tenemos que tener, un corazón, de servicio, compasivo, y entonces, tenemos que salir, con los mercados, y ponerle los mercados, a esa gente, y decirle, ya sabe que, Dios, los protege a ustedes, y no se van, a morir de hambre, aquí, tenemos a Luisa, que está organizando, la campaña, porque ella tiene una mujer, ella es una mujer, de un corazón, compasivo, y ella, va a hacer, que a ustedes, les llegue, esos mercados, con la colaboración, de todos, los que estamos aquí, en la escuela cuántica mía, y porque aquí, las mujeres, tenemos ese, hacer, un servicio, compasivo, y entonces, Luz, sabe que tenemos, que hacer ejercicio, y sabe que, nosotras, tenemos que botar, toda esta adrenalina, que nos da el miedo, y todo este cortisol, y Luz, nos está pasando, unos ejercicios, para que también, nosotras, nos pongamos, a movernos, entonces, aquí estamos, eso, que hermosura, conectarnos, con nosotros mismos, y actuar, activar la corona, que es la antena, de la fuente celestial, de los cielos, eso me gusta, me gusta, esa buena, bueno, entonces, a ver, Marimelda, vamos por partes, que es que yo me emociono, y me voy saliendo, del tema, y no puedo salirme del tema, porque me tengo que enfocar, en los text, para la buena salud mental, y entonces, que rico levantarme, a las cuatro de la mañana, que rico levantarme, a las cuatro de la mañana, y me puse a dibujar, y yo pensaba, que le coloco, para que se vea, más bonito, esto es un regalo, muchachas, esto es una mano, como los niños, que tienen que decir, que dibujó, esto es una mano, regalando a otra mano, una mano, regalando a otra mano, entonces, es el servicio, compasivo, mujeres, mujeres, tengamos compasión, en nuestro corazón, tenemos, lo que tenemos, para dar, el talento, que Dios nos regaló, este es mi talento, Dios me lo regaló, Dios me dio la, la oportunidad, de, comunicar, yo soy comunicadora, y entonces, ahora estoy aprendiendo, a comunicar con dibujos, no lo sabía, lo estoy aprendiendo, me repites, Santiago 1, sí, Santiago 1, ok, que tenemos que tener, olvídate ya, de tener cosas materiales, tenga fe, todo va a salir bien, todo va a salir bien, tenga fe, el día que más temo, en ti confío Señor, yo he hecho de ti, mi refugio, mi lugar de salvación, no me sobrevendrá, ningún mal, ni la enfermedad, llegará a mi casa, podría andar, entre monstruos y serpientes, y a mí nada me pasará, pasarán plagas, plagas, plagas ocultas, pasará, mejor dicho, de todo, y a mí nada me pasará, Salmo 91, no se le olvide, se los iba a mostrar, pero no, podrán andar entre monstruos, leones y serpientes, podrán, trampas ocultas, plagas mortales, podrán lanzar, de todo en el día, y en la noche, y me podrán pasar, mil a mi derecha, mil a mi izquierda, diez mil a mi derecha, y a mí nada me pasará, porque solamente lo habré de presencial, y la enfermedad no llegará a mi casa, porque yo he hecho del Señor, mi refugio, y no me sobrevendrá ningún mal, porque yo ya me morí, pa'l mundo, y estoy en el cielo, sentada a la diestra de Dios Padre, ah, Marimelda, qué peliculera, sí, mi amor, es que es mejor pensar así, entonces, yo ya que tengo que tener, fe, es lo único, que tengo que tener, tener, y entonces, qué tengo que hacer, servir, con compasión, oígame, mire, esto no me quedó más claro, con este libro, con este dibujo hoy, y qué tengo que decir, solamente, cómo amaneciste hoy, feliz, ¿por qué? porque estoy en el cielo, bendecida, ¿por qué? porque estoy en el paraíso, agradecida, porque estoy en el paraíso con Dios, yo soy hija de Dios, yo elegí, en esta carne, pecadora, pecaminosa, y con tanta soberbia, y con tanta rabia, y con tanta incredulidad, y con tanta exclusión, y con tanto resentimiento, y con tanta rabia, y con tanto miedo, y con tanta afana, ansiedad, desespero, elegí ser hija de Dios, y yo hace dos años, elegí ser hija de Dios, entonces, ¿qué me va a pasar, si yo ya me morí para el mundo, y ya tengo la oportunidad, en este nuevo tiempo, de realmente, darme cuenta, cuál era el propósito de mi vida, vine, me encontré conmigo, traje a mi niña perdida, en el laberinto del pasado, la tengo cargada, aquí estoy, yo soy mi papá, mi mamá, y entonces, ¿qué es lo único que tengo que decir? es que yo me siento feliz, pero María Imelda, ¿cómo vas a estar feliz, en una crisis de esa? Sí, porque es tiempo, de dar esperanza, fortaleza, y ser luz, en medio de la oscuridad, yo estoy feliz, porque ya sabemos, a qué vinimos, Luisa, choqueme esos cinco, Adriana, choqueme esos cinco, joqueme, 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 tan linda, Adriana, vámonos con esos talentos, joqueme, joqueme, yo tengo que decir, solamente sale de mi boca, la palabra, gracias Padre Santo, gracias Padre mío, me siento bendecida, y agradecida, porque tengo vida, eterna, ¿usted sabe qué es eso mi amor? Yo ya no le tengo miedo a la muerte, porque yo ya sé que nosotros somos eternos, no sé cuál es el miedo que tengo, tranquila, no se preocupe, es más, ¿sabe qué? Es peor estar muerta en vida, como hemos vivido, y yo ya no quiero estar muerta en vida, yo ya, nací, y tengo vida eterna, porque ya me di cuenta, que esto es lo verdadero, se me traba la lengua, es lo verdaderamente importante, hacer el servicio, ah, entonces el médico, como no hay quien le pague, no presta el servicio, médico infame, y dejas morir la gente, porque no tienen plata, entonces ahora los que estamos, que pagamos la salud, hicimos el pago de, ay no, porque nosotros tenemos la medicina prepagada, y entonces ahora, entra uno al hospital, y ya así se ha prepagado, como no hay plata de por medio, no la atienden, entonces, ¿de qué estamos hablando, mi amor? Y como ya no tienes dinero, entonces ya no te atendemos, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el servicio compasivo? ¿Y dónde está el decir? Ay, qué miedo, nos va a comer el león, tranquila, venga para esta cueva, mi amor, que aquí, aquí no nos pasa nada. Qué rico, poner los pies en la tierra, y ahora decía yo, ay, ahora que, imagínate que esta bolita me sobró, y yo, ah, voy a poner los pies en la tierra, no me voy a hacer la del OM, que es así, no, no, no voy a hacer OM, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a poner los pies, en la tierra, porque es con los pies en la tierra, que nosotras, tenemos que actuar, no con los pies aquí encaramados, así OM, elevada, no, 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 espérate un momentico, que hay que salir a la calle, mi amor, ahora no, porque estamos en cuarentena, solamente a llevar los mercaditos, para la gente, a hacer obras de caridad, y entonces, ¿qué tenemos que sentir? Algo que a mí me cuesta, y es obediencia, y sí, sí, soy muy soberbia, porque yo no le obedezco a nadie, a nadie, y por desobediente, me tienen aquí en esta tierra, a los desobedientes, no entran al reino de Dios, porque como usted no obedece, no le obedece a Dios, entonces usted es una niña desobediente, y por desobediencia, fue tirada, a los abismos del infierno, y entonces ahorita ya vi, le dije, no, yo obedezco las normas, y Dios le dijo, si es rojo, no pase rojo, si es verde, puede pasar, si es amarillo, espera, no se pasen los semáforos en rojo, tranquila, cuando estén, perdón, cuando estén rojos, usted se para, respira profundo, no le pita a nadie, respira en el semáforo en rojo, tranquila, en amarillo, espera, arranque de una, porque pronto pisa a alguien, y cuando estén verde, usted entonces pasa, y cuando vea el semáforo en amarillo, entonces usted se detiene, con anterioridad, y se para, para que no se pasen los semáforos en amarillo, porque normalmente, cuando uno se pasa los semáforos en amarillo, hay un accidente, y entonces usted tranquila, y usted tiene que obedecer, la obediencia, de Dios, Padre Santo hermoso, y de las normas, porque vivimos en una comunidad, si usted entra aquí a mi casa, se acoge a mis normas, usted obedece mis normas, si yo voy a su casa, yo obedezco sus normas, la desobediencia, no está bien, no, porque entonces, los niños no aprenden, muchas gracias, hoy tuve una clase, de obediencia, yo misma me obedecía, a mí misma, exactamente, mujeres, muestren sus dones, sea lo que sea, sí, por favor, yo sé que ustedes, son mujeres muy talentosas, esta es nuestra gran oportunidad, mujeres, este es el momento, más hermoso, que yo he podido vivir, en toda mi existencia, no he visto otro momento, más lindo, no lo he visto, entonces, hoy estoy viendo, un para qué vivir, para qué vivía en el infierno, porque fui tan desobediente, y reconozco, que tengo que sentir, obediencia a Dios, y respetar, las normas, de donde yo, llegue, y a donde yo, vaya, porque si en la, porque si en, porque si en la India, respetan las vacas, yo no me puedo comer, una vaca en la India, no señora, tengo que respetar, esa vaca, y tengo que respetar, las ratas, porque en la India, también hay un templo de ratas, y también tengo que respetar, sus creencias, no puedo, decirles que ellos están equivocados, porque esa es su, creencia, y tengo que obedecer, a sus, a sus, a sus creencias, y respetar, cada uno, tiene que tener una obediencia, a esas leyes, a esas normas, pero tengo que, tengo que tener obediencia, es lo mismo, que respeto, no había visto, la obediencia, de esa manera, les confieso, esto apenas, lo aprendí hoy, y he leído a Santiago, todas las veces del mundo, lo tengo rayado, todas las veces del mundo, pero hoy, tuve una revelación, y un entendimiento, de obediencia, entonces, eh, que tengo que sentir, obediencia, si usted entra a mi casa, usted obedece, mis normas, si yo entro a su casa, yo obedezco, sus normas, si estamos en una comunidad, obedecemos, las normas, y yo le debo, obediencia, a Dios Padre, que es en el que yo creo, pero si hay personas, que creen, que las ratas, tienen un culto, y hay un templo de ratas, pues ellos, obedecen, a esa cultura, si hay otros, que piensan, que son las vacas, entonces, ellos, obedecen a las vacas, entonces, eso también, tiene que ver con, obedece, tiene que ver, con respeto, respetar las normas, porque si, o si no, entonces, los niños, cómo vamos a hacer, para educar, si no obedecen las normas, no podemos, tenemos que aprender, a obedecer, ok, eso me pareció, también muy importante, y ese es, el sentir obediencia, me gustó esto, porque eso también, me hace a mí, humilde, en entender, que yo tengo que, respetar, los conceptos del otro, y tengo que aceptar, que cada uno, piensa diferente, este me gustó mucho, muchachas, aprendí muchísimo, y, tenemos que dar, dar, es compartir, con amor, yo esto, lo estoy dando, con todo mi amor, esto es, mi regalo, esto es, a lo que me levanté, a las cuatro de la mañana, y para qué te levantas, a las cuatro de la mañana, para, entender, cómo tener, una mejor salud mental, y no dejarme, enfermar, por el virus, mental, que hay en este momento, con esa corona antiviraz, y poderlo dar, a ustedes mujeres, con mucho amor, y con mucho cariño, y poderles entregar, un, como dice Luisa, es tiempo, de dar esperanza, fortaleza, y ser, luz, en medio, de la oscuridad, entonces, cuéntenme, qué aprendieron, muchachas, cuéntenme, qué aprendieron, a ver, vamos a ver, qué aprendieron, yo aprendí, es, es, de, dar, esperanza, fortaleza, y, ser, luz, en, medio, de, la, ay, porque está hablando así, porque está escribiendo, oscuridad, os, oscuridad, es tiempo, de dar amor, esperanza, qué bueno, es tiempo, de dar, esperanza, amor, en medio, de la oscuridad, exactamente, bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, me encantó, es tiempo, de, nuestros dones, y talentos, es tiempo, de, de, compartir, es tiempo, de dar, es tiempo, de servir, es tiempo, de decir, solamente, palabras positivas, palabras de bendición, palabras de agradecimiento, porque con el mundo, como está, ya no, ya, ya más palabras, que salgan de mi boca, ya, ya solamente, de mi boca, salí, ¿cómo estás Marimeida? con una sonrisa, feliz, no importa, que se me, ah, porque ya se me ve el mueco, no importa, que se vea mueca, mi amor, no importa, quiere decir, que ha usado los dientes, después, me pongo una cajita, de dientes, pero si no tengo, muequita y todo, hay muecos muy lindos, bueno, aquí está la primera mueca, ay, es que ya se te ve el mueco, te faltan los dientes, sí, no importa, no importa, que le hace, una sonrisa, de un mueco, es muy linda, se nos han visto, como es muerta, la sonrisa, la sonrisa del mueco, ¿cómo estás? feliz, bendecida, y agradecida, con el señor, ¿y cómo estás? bien, feliz, bendecida, y agradecida, con el señor, ¿y cómo estás? feliz, bendecida, y agradecida, con el señor, usted sabe, cómo nosotros, vamos elevando, esa vibración, y esa frecuencia, y aparece el antivirus, y dice, no hay sistema, inmune, ilógico, para meterme aquí, porque están muy fuertes, la sangre de Cristo, protégeme, ay mija, ah no, yo sirve muchas herramientas, todo lo puedo, el Cristo que me fortalece, sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, cúbreme, ponga, sangre de Cristo, ahí afuera en la puerta, mediante qué, cuál es el instrumento, la fe, bueno, voy a leer, lo que aprendieron, mujeres, muestren sus dones, dice Luz López, mujeres, muestren sus dones, el que sea, levantémonos, mujeres, que están en desesperanza, por favor, mujeres, pilas con estar durmiendo, y pensando, a qué me voy a levantar, no, 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 ni riesgo, a las cuatro de la mañana, las espero, miremos a ver, qué vamos a hacer, me gustaría, que nos reuniéramos, si quieren, les propongo, qué les parece, muchachas, a ver, pues estamos todas, en la casa, porque nos obligaron, porque estamos en cuarentena, porque es una obligación, entonces, me gustaría, que, empecemos, a sacar los talentos, y empecemos, a tener ideas, de cómo nosotros, aquí en la escuela cuántica mía, podemos poner, los talentos de cada una, aquí en la página, también me gustaría, hablar con Luz, y poner, digamos, como nos, como nos, como publicidad, cosa, que cuando necesiten un diseño, pues sepan, que la diseñadora Ana María, puede hacerles el diseño, cuando necesiten, una conexión, con alguien, o una producción, de algo, sepan, que con Luisa, pueden comunicarse, cuando necesiten, algo, que tenga que ver, con lectura del tarot, con cosas, que tengan que ver, con, cosas de Adriana, pues entonces, que Adriana, también preste sus servicios, con, Lola, la cacerola, que necesitan, que les hagan, una diversión, en una, cumpleaños, o en algo, entonces, que Lola, la cacerola, también, la puedan conseguir, no sé, ahora, tenemos, por ejemplo, hay que hacer ejercicios, hay que movernos, aquí en la casa, Luz, nos está entregando, unos talleres, nos está entregando, unos videos, para que nosotros, hagamos ejercicio, en la casa, para que no, liberemos, todo ese miedo, y ese cortisol, que nosotras generamos, y entonces, podamos, evacuar, ese, ese, ese miedo, entonces, las invito, los cielos están abiertos, totalmente Luisa, totalmente Luisa, lo creo, lo creo, hay una, me gusta cuando, si Dios lo dice, lo creo, y si Dios lo hace, yo lo veo, los cielos están abiertos, aquí no hay una, una menor duda, me gusta, si Dios lo dice, si Dios lo dice, lo, yo, oh my god, yo lo, creo, si Dios lo hace, lo veo, entonces, definitivamente, los cielos están abiertos, Luisa, eso no hay una, esos nuevos tiempos, y yo estoy muy contenta, muy bendecida, y agradecida, lo más importante, es conservar la vida, y la salud, el cuerpo, obviamente, para poder vivir, realmente, estas bendiciones, muchachas, por favor, las invito, de verdad, les paso el link, a la que quiera, entrar, si quieren, entran ya, son las 12 y 13, se los voy a pasar, al grupo privado, o también, lo puedo pasar, aquí en el Facebook, pero tengo que cerrar esto, porque o si no, no me deja, abrir, la sala, y me gustaría, que nos viéramos, quienes pueden, entrar ya, a qué horas pueden entrar, les pregunto, a las que están en vivo, quienes pueden entrar ya, quienes, pueden, entrar, ya, miren mujeres, ustedes tienen, unos talentos divinos, preciosos, si no los muestran, no podemos servir, no podemos compartir, con amor, no podemos tener, un servicio compasivo, si usted, en este momento, de cuarentena, activa sus talentos, y empieza a darlos, con amor, yo sé, que cuando todo se normalice, esta energía, va a volver, porque por ahora, no hay una manera, diferente, de hacer cosas, pero esto, no es lo que manda, sino lo que manda, es mi talento, en mi energía, acuérdese, que el talento, es lo mismo, que dinero, talento y dinero, talento, talento, oh my god, talento, y, talento, es lo mismo, que energía, y la energía, es dinero, el dinero, es la sangre, sangre, que fluye, por nuestro cuerpo, y el corazón, es el banco, así mi amor, que yo soy millonaria, no le busque, que usted está hablando, con la millonaria, número uno, del pueblo, y cuando se volvió millonaria, Marimelda, desde que entendió, que por lo, cuánto hace, cuánto hace, que me volví millonaria, me alboroté, me alboroté, me alboroté, listo, yo, que tal, si lo agendamos, mujeres, entren, y activemos talento, listo, lo voy a hacer, entonces, ya mismo, listo, ya, porque ya, Adriana dijo que sí, Luz dijo que sí, entonces, y hoy, entren las que puedan entrar, y van trabajando, ah, listo, hágale Luisa, hagamos eso, listo, voy a pasar el link, ya mismo, pregunto muchacha, lo paso por, por, por el grupo de WhatsApp, o lo, sí, yo creo que es mejor, por el grupo de WhatsApp, sí, las que no estén, en el grupo de WhatsApp, y estén viendo este taller, por favor, me dicen, María Imelda, quiero hacer parte, del grupo de WhatsApp, es más, yo hace días, no, no, acababa ese grupo, porque, estaban entrando, mucha gente, que no tenía, como mucho sentido, pero, en este momento, voy a pasarles, el grupo, de WhatsApp, para que entren, a las que, quieren entrar, al grupo de WhatsApp, aquí se los voy a colocar, vamos a hacer eso, ahí, se los coloco, es gratis, el grupo, ok, listo, mis muñecas hermosas, las amo, estoy muy contenta, feliz, bendecida, y agradecida, les paso también esto, esto va a quedar, esta foto, divina, preciosa, que acabé de hacer, este dibujo, tan lindo, tan bello, lo voy a poner, en el blog, y, y bueno, también las invito, a que lean el blog, muchachas, feliz, bendecida, agradecida, ya les voy a pasar el link, chao.